Gracias Xochitl, excelente recomendación. Y chicos pongan mucha atención todos allá en casita. Es un tema del cual a lo mejor no conocemos mucho, pero para eso el día de hoy está con nosotros Quetzalín Zed, que nos va a platicar lo que tenemos que saber, las dudas que tengamos con respecto a la ortodoncia. El puro nombre ya suena difícil, así es que vamos contigo, Quetzalín Zed. ¿Qué platicanos? ¿Qué onda con este rollo de la ortodoncia? Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, como les comentaba, la ortodoncia. ¿Qué es? Para que entiendan cuando se ponen frenos en los dientes o cuando se ponen brackets. Este es un tema muy importante. Realmente a mí no me gusta mucho ni en la escuela, me fue muy bien en eso porque dices, no, pero pues lo tienes que cumplir. Pero mi novia es ortodoncista y siempre me dice, ¿por qué nunca hablas de ortodoncia? Y yo, porque esa no es mi área. Y yo, aunque no sea, habla. Y yo, ok, ok, vamos a empezar. Porque sí es muy importante. Mucha gente piensa que los brackets solamente se ponen para que los dientes se vean bonitos. No cuando traes los brackets, sino cuando terminas de usar los brackets. Que es por estética. Yo creo que como el 70, el 80% de los pacientes o de las personas piensan eso. Pero si le dices esto a los ortodoncistas, se van para atrás, dicen, no, claro que no. La estética es como una consecuencia de los brackets, pero realmente la función o lo primordial es hacer una oclusión armónica. ¿Por qué? Para que articulen perfectamente los dientes. ¿Por qué? Porque si no, si los dientes los tienen chuecos, te impide tanto en el habla, tanto en la masticación, tanto en la fonética, o sea, en un montón de cosas que es necesario tener los dientes derechitos. Realmente, cuando uno nace, cuando crece, los dientes ya tienen una oclusión armónica. Que aunque tú tengas los dientes súper chuecos, tu oclusión es perfecta, por así decirlo, porque embona. Pero si la quieres, bueno, no es perfecta, es ideal. Si la quieres perfecta, ahí es cuando se ponen los brackets para enderezar los dientes. Y eso te cambia completamente toda la cara. Entonces, ayuda muchísimo. Fíjate, yo no desestimo este argumento que la industria esgrime para el uso de frenos. Me da mucho la impresión de que el 99% de las veces las personas optan por esto por estética, definitivamente. Porque son menos los que llegan con quejas de dolores en las mandíbulas, en la cabeza, por una masticación incorrecta. Esto me queda muy claro. Pero lo que me llama mucho la atención es que si así nacemos, o sea, si tenemos un código genético que nos va disponiendo una distribución de los dientes en cuanto a tamaño y posición de tal forma, terminan normalmente acomodándose, como tú dices, a que tengan una masticación adecuada, no perfecta, ¿no? Porque si fuera perfecta, entonces, pues igual nos pasaría con muchos otros órganos del cuerpo, ¿no? Que no nacen bien y tendríamos que estarnos acomodando. Aquí, ¿por qué nacemos con los dientes así? ¿Y por qué tenemos que forzarlos a estar en una posición con la cual no nacemos? Ah, fíjate, ahí, pues, principalmente la gente lo hace por estética, ¿verdad? Pero hay veces que te crea maloclusiones, que no puedes morder, o que si los dientes no están en una posición adecuada, por ejemplo, los dientes caen así, cúspide con cúspide, surco con surco, perdón, surco con surco, si cayeran, cúspide con cúspide de los rebanas, de los mochos, entonces, te quedas sin dientes porque quedan como si fueran de vaca, planos, entonces, cuando tienes unos dientes planos, ya no puedes morder, por eso es muy importante. De repente hay patología de que te sale un diente extra, entonces, te sale el diente extra y ¡pum!, te mueve todos los dientes. O a veces las muelas, del puesto que ya hablamos de ellas, que vienen acostadas, porque no es ideal, y te empiezan a mover los dientes, entonces, sí es algo de que es importante porque en un futuro sí te puede llegar a afectar. Si no tienes una buena opción, si no comes bien, si no masticas bien, porque principalmente tú comes, masticas, pero si no tienes los dientes, no masticas bien la comida, entonces, no absorbes todo los dientes y después de alguna forma de eso, como mal la opción. Oye, que tal, yo tengo una pregunta que no me queda muy clara, ¿no? Yo creo que todos tenemos nuestros amigos bien identificados los que tienen brackets y pasa de que uno los va a tener por dos años, otro por cinco años, uno ya se los tuvo que haber quitado hace como siete meses y sigue con los brackets. ¿Cómo afecta o no afecta esto, el tenerlos, el dejarlos? Ahora sí que porque ya te gustó cómo se te ve. Sí, fíjate, ahorita que mencionas esto, eso es súper importante porque se supone, en teoría, por más mal que tengas tu opción, el tiempo máximo que tiene que tener un tratamiento de ortodoncia es de dos años a dos años y medio máximo. L rápida que tenga se supone de este año , ve стр